Encontré unos videos de sparring que terminan muy muy mal, como este tipo que básicamente corre hacia la cara del oponente y lo termina noqueando, o Shannon Briggs, el ex campeón de los pesados, noqueando a este chico con un gancho en sparring. Tengo muchos clips para mostrarte y están totalmente locos. Y si eres nuevo en el canal, mi nombre es Tony Jeffrey, soy un medallista olímpico de bronce y en este canal te doy todo sobre boxeo, así que asegúrate de suscribirte para más videos. Ahora vamos a lo nuestro. Un idiota absoluto, qué idiota absoluto, dejar que te golpeen y terminar noqueado. No puedes dejar que te golpeen en la cara, no importa qué tan rudo creas que eres, vas a terminar noqueado, justo como este chico aquí. Cuando juegas fútbol, no dejas que te anoten gratis, entonces ¿por qué dejarías que te conecten en un golpe gratis? No tiene sentido. Parece que van en serio. Cintura atrás. Eso fue un buen recto diestro. Uppercut. Gancho diestro. Al mentón. Y va la lona. Sí, eso fue un buen golpe, sólido. Y, ¿sabes? En sparring debes aprender. Si están tratando de noquearse, en sparring no van a sacar lo mejor de ustedes. Ahora sí entiendo que ir fuerte en sparring te prepara para pelear porque estás tratando de noquearlo y él tratando de noquearte. Entiendo, pero no deberían ir fuerte todo el tiempo. Eso fue un hermoso upper zurdo. Veamos de nuevo. Esquivo. Boom. Eso es un golpe muy difícil de conectar en sparring o peleas. Esquivo y conecto el gancho zurdo. Jerbonta Davis lo hizo en una de sus últimas peleas. Oh, vi este video antes. Todo el mundo pensó que peleaba a Tyson Fury. Boom, a la lona. Mira el tamaño de ese chico. Y sí, se parece a Tyson Fury. Se corrieron rumores sobre que había caído, pero fue falso. Veamos este. Boom. Golpe claro. Y si ves justo donde conecta el golpe, golpea justo en la 100. Si te golpean ahí, el golpe va a sacudir tu cerebro, desorientarte y hacer que caigas al piso como vimos en el video. Oh, estos chicos son fuertes. Ok. Uh, deténganlo. Oh, ¿qué? Oh, no, oh, no, 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 no. Eso de ahí es suficiente para mí, si fuera su coach, de no dejarlo volver al gym, porque es muy desagradable. Lastimó al chico y ya no estaba respondiendo. Es solo sparring, es para aprender. Deja de golpearlo, no es necesario. Eso fue horrible. Uh, recto diestro. Recto de nuevo. Con el mismo golpe. Lo tiene. Y ahora el golpe al cuerpo. Con sesiones como estas. Eh, sí, de nuevo, no sé qué pasó antes de la sesión. Quizás estos chicos tenían problemas en el pasado, no lo sé, pero fue bastante duro. Oh, ahí está. Como decía, solo corrió en el golpe. Veamos en cámara lenta. Sí, no sé qué trataba de hacer. Ok, el tipo grande versus uno, no tan grande. Oh. Aguardo un momento. Veamos de nuevo. Conecta el golpe. Este tipo debe ser 15 o 20 kilos más pesado que el otro chico. Y lo que realmente no me gusta de esto es lo que hace luego de noquearlo con ese golpe al cuerpo. Veamos de nuevo. Boom, al suelo. Y se aleja como... Sí. Cero respeto ahí. Y, de nuevo, no sé qué pasó antes, pero si noqueo a alguien así, me pasó muchas veces. Yo diría, lo siento, compa. Incluso aunque estaría mentalmente feliz, me sentiría bien por tener éxito. Pero este tipo solo se alejó, ni siquiera lo miró. Y respetuoso para mí. Ahí está, Shannon Briggs. Uh. Uh. Buen gancho. No, solo. Él es Shannon Briggs, ex campeón del mundo. ¿Qué hace apenas el chico cae al suelo? Pedir disculpas porque él lo entiende y tiene experiencia. Ahora el chico de antes, el del golpe al cuerpo, me gustaría ver eso de su parte. Acércate y dile, lo siento, espero que estés bien. Quizás te rompí unas costillas, pero espero que estés bien. Saludos para Shannon Briggs. Oh, el My Weather Gym. En Las Vegas. Son famosos por pelar duro. Es normal esto en ese gym. De nuevo, otro gancho zurdo. Wow. Esto es interesante. Escuchen esto. Escuchen a la gente. Cuando cae... Oh, shit. Oh, shit. Es normal ver a la gente cerca del ring. Gritando, alentando a los chicos que se noqueen entre ellos. Y luego tienen lo que pidieron. Y todos gritan... Oh, shit. Oh, shit. Veamos, ¿qué tenemos? Oh, buen gancho diestro. Ambos tienen golpes duros. E incluso aunque se ve que tienen golpes duros... Uh, 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 uh. Eso fue duro. De nuevo, el golpe entró directo a las 100. Me gusta. El oponente se acerca de inmediato. Trata de ayudarlo y ver si está bien. Un par de chicos en el garage en casa, parece. Mira eso. Esa posición de ahí. Es la peor posición para estar en boxeo. Dado vuelta. Necesitas tener los ojos en tu oponente todo el tiempo. No importa qué tan incómodo. Debes mirar al frente. Mira esa posición. Mírala, mírala. Está mirando al suelo. No puede ver nada de lo que viene. ¿Está abierto? Oh, está abierto para el golpe al cuerpo. Sí, eso es lo que pasa. Sí. Ojos en el oponente todo el tiempo. No importa qué tan incómodo estés haciéndolo. Espera, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿El coach acaba de decir noquealo? Déjame ver de nuevo. Seguro que no. Noquealo. El coach dijo noquealo. ¿Qué tipo de coach es ese? Veamos si lo noquea. Supongo que sí. Buena derecha. Oh, oh. Un gancho al mentón. A las 100. Sí, y luego dio bastante duro contra el suelo. Coach, noquealo. Por favor, no van a aprender nada. ¿Quieres que reaccione alguno de tus videos entrenando? Si es así, postéalo en Instagram o TikTok usando hashtag TonyJeffries y veré tu video. Haré una reacción como esta en YouTube. Ahora, si quieres ver alguno de los videos más locos del boxeo, haz clic y mira a continuación donde voy a fondo con los videos más locos de TikTok. Haz clic. Hazlo.